El protector solar se va a salir de casa a disfrutar, se mantiene parcialmente soleado, muy caluroso como lo ha sido durante esta semana y también durante los siguientes días. Van en aumento estas temperaturas de hasta 38 y 39 grados, ya con precipitaciones que no son relevantes en el territorio. En Guadalajara tenemos una mínima de 15, máxima de 29 grados, parcialmente soleado. Chubascos ocasionales también se presentan en un 50% lunes en aumento. Ya el día martes 17,30 grados aumentan estas temperaturas y disminuyen estas precipitaciones. En puntos del sur del país como lo es en Huatulco 25,31 grados, Oaxaca 17,23 grados, Chilpancingo una mínima de 18, los valores máximos alcanzan los 24 grados, pero vemos precipitaciones sin excepción en el territorio, así destaca durante esta jornada de domingo. Acapulco 28,31, también las temperaturas agradables pero con precipitaciones y rápidamente refresca. En Puebla 13,23 grados, parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica en un 60% y así se mantiene estable el panorama de precipitaciones, pero las temperaturas aumentan durante los siguientes días e inicio de semana, esto persiste. En Toluca se mantiene fresco 10,19 grados, este domingo un 60% de probabilidad de lluvia, recordándole que este porcentaje es de territorialidad. Los chubascos y tormentas acabaran gran parte del territorio, así como el día lunes y martes, esto se mantiene desde un 60% hasta un 70%, pero con temperaturas que van aumentando hasta los 22 grados. Que siga teniendo excelente fin de semana, un gusto estar con ustedes, así que desde con nosotros tenemos mucha más información. Mínima de 14 grados, la máxima alcanza los 24 grados, se mantiene parcialmente nublado, chubascos y tormenta también presenten un 60%. Lunes y martes, esto persiste también en este mismo porcentaje, incluso aumenta para el inicio de semanas en un 70%, pero ya vemos, es de territorialidad, así que acá para gran parte del territorio y de la ciudad hay que tomarlo en consideración al conducir sobre todo y evitando también inundaciones y encharcamientos, retirando los objetos de la vía pública y sobre todo cerca de las alcantarillas. Vámonos a Monterrey, 25 con 37 grados, este domingo algún chubasco también muy aislado, nada relevante, se mantiene muy caluroso, eso es lo importante, las temperaturas altas por la tarde que se presentan lunes y martes, desde 38 hasta 39 grados, así que ese protector solar también en mano, sobre todo si tiene actividades fuera de casa. Vámonos a Guadalajara, 15 con 29 este domingo, así se concluye el fin de semana, también con precipitaciones relevantes, se mantiene parcialmente soleado, chubascos ocasionales, lunes y martes esto se mantiene vigente, desde un 50 hasta un 30%, así que preparado con ese impermeable, también paraguas durante los siguientes días. Nos vamos ahora a puntos del sur, donde en Morelia tenemos 13,25 grados, precipitaciones que se mantienen en gran parte del territorio, así como en Chilpancingo, 18,24 grados, Oaxaca, similar las temperaturas y las condiciones también con precipitaciones, mayormente nublado, y en otros puntos como en Colima, 23,36 grados, Manzanillo, 27,33, así las condiciones meteorológicas para este fin de semana, así se concluye, así que si va a disfrutar algo también preparado. En Puebla, 13,23 grados, 60% de probabilidad de lluvia, tormenta eléctrica presente en gran parte del territorio, lunes y martes se mantiene vigente, así como en Toluca, fresco, 10,19 grados la lluvia en un 60%, de esta manera se mantiene en el inicio de semana, desde 60 hasta 70%, así como en Pachuca, 12,19 grados, 40% de probabilidad de lluvia, las temperaturas van en descenso en cuanto a las mínimas del día martes, 9,23 grados, pero las máximas van en aumento, así que varía un poco más, también con precipitaciones y chubascos presentes. León, 15,30 grados, 30% de probabilidad de lluvia, es de manera ocasional, esto mayormente vespertino y nocturno, así como el día lunes, 30% de probabilidad de lluvia, el día martes ya casi descartándose. Vámonos al noreste, donde ya le comentaba que lo importante es el calor, 41 para Nuevo Laredo, Reynosa, 38 grados, Matamoros, 36, al igual que San Fernando y Ciudad Victoria, pero ya habiendo precipitaciones para Ciudad Victoria como lo es, en Tampico, 24,33 grados, San Luis Potosí, una máxima de 26, a diferencia de Linares, el calor llega a los 39 grados esta tarde de domingo. En Saltillo, 18,31, domingo con 30% de probabilidad de lluvia, tormenta aislada presente, así vigente durante el resto de estos días, como en la Laguna, 24,36, precipitaciones en un 30% que se van descartando gradualmente hasta el día martes con temperaturas de 38 grados. Que sigan teniendo excelente fin de semana, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros, tenemos mucha más información. En la Ciudad de México tenemos durante este domingo una mínima de 14 grados, la máxima alcanza los 24 grados, se mantiene parcialmente nublado, Chubascos y tormenta también presenten un 60%, lunes y martes esto persiste también en este mismo porcentaje, incluso aumenta para el inicio de semana hasta un 70%, pero ya vemos, es de territorialidad, así que acá para gran parte del territorio de la ciudad hay que tomarlo en consideración al conducir sobre todo y evitando también inundaciones y encharcamientos, retirando los objetos de la vía pública y sobre todo cerca de las alcantarillas. Vámonos a Monterrey, 25,37 grados, este domingo algún chubasco también muy aislado, nada relevante, se mantiene muy caluroso, es lo importante las temperaturas altas por la tarde que se presentan lunes y martes, desde 38 hasta 39 grados, así que ese protector solar también en mano, sobre todo si tiene actividades fuera de casa. Vámonos a Guadalajara, 15,29 este domingo, así se concluye el fin de semana, también con precipitaciones relevantes, se mantiene parcialmente soleado, chubascos ocasionales, lunes y martes esto se mantiene vigente, desde un 50 hasta un 30%, así que preparado con ese impermeable, también para aguas durante los siguientes días. Nos vamos ahora a puntos del sur, donde en Morelia tenemos 13,25 grados, precipitaciones que se mantienen en gran parte del territorio, así como en Chilpancingo, 18,24 grados, Oaxaca, similar las temperaturas y las condiciones también, con precipitaciones mayormente nublado y en otros puntos como en Colima, 23,36 grados, Manzanillo, 27,33, así las condiciones meteorológicas para este fin de semana, así se concluye, así que si va a disfrutar a lo también preparado. En Puebla, 13,23 grados, 60% de probabilidad de lluvia, tormenta eléctrica presente en gran parte del territorio, lunes y martes se mantiene vigente, así como en Toluca, fresco, 10,19 grados la lluvia en un 60%, de esta manera se mantiene en el inicio de semana, desde 60 hasta 70%, así como en Pachuca, 12,19 grados, 40% de probabilidad de lluvia, las temperaturas van en descenso en cuanto a las mínimas del día martes, 9,23 grados, pero las máximas van en aumento, así que varía un poco más, también con precipitaciones y chubascos presentes. León, 15,30 grados, 30% de probabilidad de lluvia, es de manera ocasional, esto mayormente vespertino y nocturno, así como el día lunes, 30% de probabilidad de lluvia, el día martes ya casi descartándose. Vámonos al noreste, donde ya le comentaba que lo importante es el calor, 41 para Nuevo Laredo, Reynosa, 38 grados, Matamoros, 36, al igual que San Fernando y Ciudad Victoria, pero ya habiendo precipitaciones para Ciudad Victoria como lo es, en Tampico, 24,33 grados, San Luis Potosí, una máxima de 26, a diferencia de Linares, el calor llega a los 39 grados esta tarde de domingo. En Saltillo, 18,31, domingo con 30% de probabilidad de lluvia, tormenta aislada presente, así vigente durante el resto de estos días, como en la Laguna, 24,36, precipitaciones en un 30% que se van descartando gradualmente hasta el día martes con temperaturas de 38 grados. Que sigan teniendo excelente fin de semana, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros, tenemos mucha más información. Con la información de Ciudad de México, tenemos durante este domingo una mínima de 14 grados, la máxima alcanza los 24 grados, se mantiene parcialmente nublado, chobascos y tormenta también presenten un 60%, lunes y martes, esto persiste también en este mismo porcentaje, incluso aumenta para el inicio de semana, es en un 70%, pero ya vemos, es de territorialidad, así que acá para gran parte del territorio de la ciudad, hay que tomarlo en consideración al conducir sobre todo y evitando también inundaciones y encharcamientos, retirando los objetos de la vía pública y sobre todo cerca de las alcantarillas. Vámonos a Monterrey, 25 con 37 grados, este domingo algún chubasco también muy aislado, nada relevante, se mantiene muy caluroso, es un no importante las temperaturas altas por la tarde que se presentan lunes y martes, desde 38 hasta 39 grados, así que ese protector solar también en mano, sobre todo si tiene actividades fuera de casa. Vámonos a Guadalajara, 15 con 29 este domingo, así se concluye el fin de semana, también con precipitaciones relevantes, se mantiene parcialmente soleado, chubascos ocasionales, lunes y martes, esto se mantiene vigente, desde un 50 hasta un 30%, así que preparado, con ese impermeable, también para aguas, durante los siguientes días. Nos vamos ahora a puntos del sur, donde en Morelia tenemos 13 con 25 grados, precipitaciones que se mantienen en gran parte del territorio, así como en Chilpancingo, 18 con 24 grados, Oaxaca, similar las temperaturas y las condiciones, también con precipitaciones, mayormente nublado, y en otros puntos como en Colima, 23 con 36 grados, Manzanillo, 27 con 33, así las condiciones meteorológicas para este fin de semana, así se concluye, así que si va a disfrutar, a Jalo, también preparado. En Puebla, 13 con 23 grados, 60% de probabilidad de lluvia, tormenta eléctrica, presente en gran parte del territorio, lunes y martes se mantiene vigente, así como en Toluca, fresco, 10 con 19 grados, la lluvia en un 60%, de esta manera se mantiene en el inicio de semana, desde 60 hasta 70%, así como en Pachuca, 12 con 19 grados, 40% de probabilidad de lluvia, las temperaturas van en descenso, en cuanto a las mínimas del día martes, 9 con 23 grados, pero las máximas van en aumento, así que varía un poco más, también con precipitaciones y chubascos presentes. León, 15 con 30 grados, 30% de probabilidad de lluvia, es de manera ocasional, esto mayormente vespertino y nocturno, así como el día lunes, 30% de probabilidad de lluvia, el día martes ya casi descartándose. Vámonos al noreste, donde ya le comentaba que lo importante es el calor, 41 para Nuevo Laredo, Reynosa, 38 grados, Matamoros, 36, al igual que San Fernando y Ciudad Victoria, pero ya viendo precipitaciones para Ciudad Victoria, como lo es, en Tampico, 24 con 33 grados, San Luis Potosí, una máxima de 26, a diferencia de Linares, el calor llega a los 39 grados esta tarde de domingo. En Saltillo, 18 con 31, domingo con 30% de probabilidad de lluvia, tormenta aislada presente, así vigente durante el resto de estos días, como en la Laguna, 24 con 36, precipitaciones en un 30% que se van descartando gradualmente hasta el día martes, con temperaturas de 38 grados. Que sigan teniendo excelente fin de semana, un gusto estar con nosotros.